No me mires más No me hagas sufrir Al mirarme así, cosa buena Me voy a morir Rosa de un rosal De un bello vergel Yo quiero olivar Cosa buena de tu rica piel No me mires más No me hagas sufrir Al mirarme así, cosa buena Me voy a morir Desde que te vi Me hice la ilusión Que tu corazón Cosa buena era para mí No me mires más No me hagas sufrir No me mires más No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Gracias por ver el video